Hola, bienvenidos al sorteo 59.50, estamos en Cafeterito Noche para hoy lunes 18 de octubre, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralde. En funcionamiento las baloteras, es facilísimo, haces tus vueltas sin dar tantas vueltas, giros, recargas, juegos, pagos y mucho más. Aquí está el resultado de Cafeterito Noche, les anuncio el número ganador que corresponde a 0669, verifiquemos juntos el ganador, 0669, 0669, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos los felicitamos con el saludo a los apostadores en Marquetalia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.